Esta es mi tierra Ellas son Miriam, Rosa y Martina Mujeres emprendedoras lencas que se levantan día a día Con el amor a Dios y a su familia Con el propósito de confeccionar nuevas prendas de vestir Combinando lo moderno con coloridas telas y cultura de nuestra tierra Lenca ella, lenca nosotros, lenca tú Nos hace sentir que en HCH llevamos a Honduras en el corazón En el corazón